Corazón 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 ¿Y qué dice Corazón? No, yo no lo veo. ¿No viene? Todo está tapado ahí. ¿Todo eso está tapado ahí? ¿Se le mete para la casa? ¿Se le mete el agua para la casa? No, está tapado. No está saliendo el agua en la casa. Ok. ¿Cómo se llama este sector aquí? ¿Cómo se llama esto aquí? No sé. El aquí. Ok. Ok, gracias. ¿Eh? ¿Está tapado ahí? ¿Está tapado ahí? No, pero lo mismo está aquí. Miren. 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 Ok. Vamos a Doña. Miren. Miren. ¿Qué tiempo tiene esa agua ahí? Miren. 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 ¿Entró quién? ¿Cuál es el síndico? No ha hecho nada. Miren. 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 Las aguas negras que estén depositándose en los contenedores no están dispuestos porque es que la gente comienza a infectar, pero yo realmente no sé, porque yo no vivo en esta calle. No lo tienen que arreglar, no le condicione a esto. ¿Tú has visto corazón por aquí? No lo he visto, no lo he visto. Gracias. ¿Cómo usted ve esa situación? Ya nosotros estamos impuestos a eso. ¿Cómo? Sí, ya, porque yo vivo ahí, vea. Ahí es que yo vivo, ya estamos impuestos a eso. A ver, Martín, ¿ha venido por aquí? No, ninguno ha venido por aquí. Ok. A ver, manda a sus trabajadores aquí y ellos resuelven. Nunca se han quejado de nadie. Ningún vecino se ha quejado de esto. ¿Están viviendo ya con el agua negra normal? Ya estamos impuestos a ellos. Ya. Good hora. Good hora. Los